¡EUFORIA FUTBOL! Bueno Eufóricos, pues estamos a punto de terminar este programa de Euphoria Fútbol No sin antes decirles, ¿qué se nos vierne? Se nos vierne las semifinales con los partidos entre América y Morelia ¿Qué hay? Caixa y Rayos Rayados Rayos contra Rayados Rayos contra Rayados Rayos contra Rayados y la final femenil también El partido de vueltas de Tigres y Rayadas El sábado a las 5 de la tarde en el Estadio en el Gigante Y la final del ascenso La final del ascenso, Ale Fijes contra el CCCP 3-1 favor los de Guajaca Y Juan de Locarno Con lo que hemos visto a esta línea Y con el poder del Gober Quao A lo mejor los cañeros pueden Todo se puede Pero hay algo mucho más importante y que está ocurriendo en este momento Que tenemos Ya mil suscriptores Así es ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias Eufúricos! ¡Gracias! 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 ¡Sigan suscribiéndose! ¡Compartan! ¡Compartan! ¡No se pierdan la lectura! ¡Está buenísimo! Y todo aquello que quieran ustedes ...Que aquí... ¿Algún día de clubes? ¡12 de diciembre! ¡12! ¡Empieza el 11! ¡Empieza el 11 de diciembre! ¿Pero de hora del día o de acá? Bueno, viene ya... Monterrey, Liverpool, Flamenco un amante campeón Desde Qatar... ¡La primera prueba para Qatar! así que hay mucho y gracias, hay mucho que ver y disfrutar, mil gracias nos queremos mil vale, mil, continuamos aquí en Fóricos, vale todos hasta la próxima